El protagonista es un señor llamado Ocosías, ¿no? Es muy bonito su nombre. Si planeas tener un hijo un día, no le pongas ese nombre, ¿está bien? Primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 51, dice Ocosías, hijo de Acap, comenzó a gobernar Israel en el año 17 del reinado de Josafat en Judá. Reinó en Samaria dos años e hizo lo malo ante los ojos del Señor al seguir el ejemplo de su padre y de su madre y también el ejemplo de Jeroboán, hijo de Nabad, quien había hecho pecar a Israel. Ocosías sirvió a Baal, le rindió culto, con lo que provocó el enojo del Señor, Dios de Israel, tal como lo había hecho su padre. Pasamos al otro libro, la continuidad, segundo libro de los Reyes, capítulo 1, y sigue mencionando la historia de este caballero. Dice, después de la muerte del rey Acap, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Cierto día, Ocosías, el nuevo rey de Israel, se cayó por la reja de la ventana de una habitación en el piso superior de su palacio en Samaria y quedó gravemente herida. Entonces envió mensajeros al templo de Baal, Sebut, Dios de Ecrón, para que consultara si iba a recuperarse. Entonces el ángel del Señor le dijo a Elías, quien era de Tisbé, ve y enfrenta a los mensajeros del rey de Samaria y pregúntales, ¿por qué o acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué recurren a Baal, Sebut, Dios de Ecrón, a consultarle si el rey va a recuperarse? Por lo tanto, esto dice el Señor. Nunca te levantarás de la cama donde estás, ten por seguro que morirás. Entonces Elías fue a transmitirle el mensaje. Cuando los mensajeros regresaron, el rey les preguntó, ¿por qué volvieron tan pronto? Ellos le contestaron, se nos cruzó un hombre y nos dijo que regresáramos y que le diéramos el mensaje al rey. Esto dice el Señor. Señor, ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué mandas a hombres a preguntarle a Baal, Sebut, Dios de Ecrón, si vas a recuperarte? Por eso que hiciste, nunca te levantarás de la cama donde estás, ten por seguro que morirás. ¿Qué hombre les dijo eso? Dijo el rey. ¿Cómo era? Ellos contestaron, era un hombre velludo y tenía cinto de cuero en la cintura. Elías de Tisbé, exclamó el rey. Yo lo conozco eso. Entonces envió un capitán del ejército con 50 soldados para que lo arrestaran. Y lo encontraron en la cima de una colina y el capitán le dijo, Hombre de Dios, el rey te ordena que vengas con nosotros. Elías respondió al capitán, si soy un hombre de Dios, que caiga a fuego del cielo y te destruya a ti y a tus 50 hombres. Enseguida cayó a fuego del cielo y los mató a todos. Entonces el rey envió a otro capitán con otros 50 hombres y el capitán dijo a Elías, Hombre de Dios, el rey te exige que bajes de inmediato. Elías respondió, si yo soy un hombre de Dios, que caiga a fuego del cielo y te destruya a ti y a tus 50 hombres. Y de nuevo el fuego de Dios cayó del cielo y los mató a todos. Por tercera vez el rey envió a un capitán con 50 hombres, pero esta vez el capitán subió de la colina, se arrodilló ante Elías y le suplicó, Hombre de Dios, por favor, perdone mi vida, también la vida de estos 50 siervos suyos. Sabemos que cayó a fuego del cielo y destruyó a los primeros grupos, pero ahora le ruego que me perdone la vida. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías, desciende con él. Desciende con él y no le tengas miedo. Así que Elías se levantó y se fue con el capitán a ver al rey. Y Elías le dijo al rey, esto dice el Señor, ¿por qué enviaste mensajeros a Baal, Sebut, Dios de Ecrón, a preguntarle si te vas a recuperar? ¿Acaso no hay Dios en Israel para contestar esa pregunta? Ahora, porque hiciste esto, nunca te levantarás de la cama donde estás, ten por seguro que morirás. Así que Ocosías murió como el Señor lo había anunciado por medio de Elías. Dado que Ocosías no tenía ningún hijo que reinara en su lugar, su hermano Jorán lo sucedió en el trono. Esto ocurrió en el segundo año del reinado de Ojorán, hijo de Josafat, rey de Judá. Te pido mis disculpes que usé varios minutos para leer la lectura bíblica y todo el contexto, sin ánimo de aburrirte, pero apelo a tu capacidad y entiendo que de alguna manera habrás comprendido el relato bíblico. En esencia te lo explicaré muy sencillamente, muy sencillo. Ocosías es el octavo monarca del reino del norte, Israel con su capital en Samaria. El reino del sur era Judá con su capital en Jerusalén. Había habido una división política, 10 reinos para un lado, 2 reinos para el otro. En el caso del reino del norte, Israel con su capital Samaria, Ocosías, había llegado a ser rey. Eso reflejaba la condición moral del pueblo, la condición espiritual. Habían escogido un rey que por decantación y por ejemplos y por una degradación permanente, habían llegado a tener este tipo de liderazgo que denigraban los principios de Dios, denigraban al pueblo, denigraban la fe en el Señor. ¿Te imaginás tener un rey con este tipo de cualidades a quien se suponía que era el pueblo de Dios? Este muchacho o este señor, primero un muchacho y luego un hombre, era tan malvado y tan idólatra como lo fue su padre Acab y su madre Jezabel. Y los que conocen la Biblia y nos están viendo y ven este video, ahí toman un contexto de la historia porque sus papás son muy conocidos en la Biblia, tanto su mamá Jezabel como su papá Acab. Y de hecho, este protagonista de la historia viene recibiendo una herencia de muy malos ejemplos. Mira, hay un texto que lo grafica claramente, el verso 1 de Reyes, capítulo 21, el verso 25-26. Dice, nunca hubo nadie como Acab que animado por Jezabel, su esposa, se presentara para hacer lo que ofende al Señor. Su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos como lo habían hecho los amorreos, a quien el Señor expulsó de la presencia de Israel. Te digo esto para que entiendas el contexto de la familia que tenía Ococía, su papá y su mamá, que habían sido reyes también. Bueno, pésimos ejemplos había heredado este muchacho. Como consecuencia, su reinado fue realmente un reflejo de lo que sus papás habían hecho. Su papá, insisto, Acab, era un hombre manipulado por su madre, cobarde, falso. Así que un pésimo ejemplo por el lado paterno. Y bueno, por la mamá, con todo respeto a la institución mamá, pero es una mujer muy perversa, muy mala, llena de orgullo, manipuladora. De hecho, es un espíritu que gobernaba esta mujer, que por alguna razón todos los hombres le tenían miedo, y era altamente intimidante. Estos eran los papás de este hombre. Ambos, papá y mamá, terminaron muy mal, lógicamente. Y en ese contexto apareció Ococías como rey, por la cuestión de seguir este tema de la monarquía. Entonces, cuando este muchacho que recibió los ejemplos de los roles invertidos, porque los roles que él tenía de papá y mamá eran espantosos, cuando le tocó reinar, actuó de esa manera. Lo que él había aprendido en la vida, lo volcó a su estilo de vida. Yo quiero que me mires, por favor, y recibas esto, mirá. Él trasladó los ejemplos del papá y la mamá, ¿no? Y luego se comportó de esa manera. Porque hay algo que si vos lo podés aprender a esta edad, te va a ayudar muchísimo para salvaguardar tu futuro. Y luego, los pecados que no son tratados en una generación, luego, en la próxima generación, se potencian. ¿Viste? Vas a escuchar que la gente dice, no, pero el tiempo cura las heridas. Te voy a decir algo, el tiempo no cura nada. Lo que cura es lo que haces con el tiempo. Claro, el poder de Dios puede sanar al individuo, pero ¿cómo tú administras el tiempo lo que te puede llevar a curar? Las heridas que te han generado el tiempo pasado. Nunca hubo nadie como el papá de él ni la mamá que se portaran tan mal. Así es que, para entrar en mi tema y poner un fundamento, quería decirte que... Hablar por un momento de las herencias de familia y de las tradiciones culturales. Tengo que ser muy respetuoso hoy. Primero porque soy papá, me acompaña mi esposa, mamá, y tenemos dos hijos. Y creo profundamente en familia y predico respeto a los papás. Porque ese es el modelo bíblico. Honra a tu padre y a tu madre. Y es un texto que tiene promesa. Para que te vaya bien, para que tengas larga vida. Creemos en eso. Somos pro familia, amamos familia. Impulsamos a los muchachos y a las chicas a recuperar el respeto a los papás. Pero hay algo que yo debo ser absolutamente honesto y espero no generar ninguna polémica con ninguna familia. Pero todos necesitamos una... Tenemos la necesidad de un trato de Dios. Dios tiene que tratar con nuestras raíces. Dios tiene que tratar con los hábitos adquiridos. Con los ejemplos recibidos. Con las conductas adquiridas. En definitiva, Dios tiene que tratar con el ejemplo familiar que hemos recibido en nuestra vida. Porque el deseo... Mírame, por favor. El deseo de Dios es cambiar nuestra herencia. Dios quiere que entendamos que con Dios, con Él, podemos proyectar un destino, un porvenir de bendición. Un destino de bendición. Entender que te puedes levantar en la vida a pesar de las más cambiantes circunstancias que te haya tocado vivir. ¿Viste? Habrás notado en la comunidad, a veces en tu familia, no sé si tu familia tiene esa práctica, pero habrás notado en la comunidad, en la gente que te rodea, cómo las personas tienen palabras muy agresivas cuando se refieren a la herencia nuestra, a nuestras actitudes. Por ejemplo, ¿viste? La gente dice frases como... Bueno, te digo de mi generación, no sé la tuya, ¿no? Pero igualito al padre. ¿Sí? Y después, yo lo estoy suavizando, pero te dicen cosas feas, ¿no? Igualito al... Mujeriego como el padre, por ejemplo. Había de tener ahí. Pero el nivel de agresividad sube en las palabras, ¿no? Igualito a la madre. Loca como fulano de tal. Y ya viene el otro, que ya para pastor, no sé si me corresponde decirlo. Es decir, fuerte, ¿no? Y empiezan frases como que se inventan, ¿no? De tal palo, tal astilla. ¿Viste? Esos refranes populares que establecen sentencias sobre la gente. Es más, te vas a casar, tenés ganas de casar, te vas a la calle, le contás a un amigo, vas con la inocencia de tu alegría, compartir una invitación, una tarjeta, y te dicen, ¿en qué te vas a meter? ¿Para qué? Te va a arruinar la vida, te amargas, ¿para qué tan joven? Te dicen. Yo acá... Normalmente estamos casando gente, mi iglesia es muy numerosa y la gente se casa. Y los novios vienen y nos cuentan con una carga emocional. ¿Vos sabés lo que me dijo mi tía? ¿Sabés lo que me dijo mi cuñado? ¿Sabés lo que me dijo? ¿Sabés lo que me dijo? Porque la gente establece sellos, ¿viste? Sobre la vida de las personas. Entonces, esos pensamientos que la gente elabora, que algunos dicen, pastor, es un exagerado. Lo dicen de buena onda. Es porque... De buena onda. Te están maldiciendo, pero de buena onda. Y te lo dicen porque, bueno, porque es parte de la vida. Es una broma, es un chiste. Pero en realidad son confesiones... Mírame, por favor. Son confesiones que emanan de la más íntima convicción que tiene el ser humano de tener una fe absoluta en saber que eso va a ocurrir porque ellos trasladan su frustración, su fracaso, que han experimentado el dolor y con esa confesión lo están compartiendo a viva voz. Te lo están diciendo en la cara. Toda su frustración te la están volcando a vos que a lo mejor estás iniciándote en la vida. Mira, te voy a contar algo. Cuando vas a un médico, sobre todo cuando te vas poniendo más grande, los médicos investigan, ¿no? O te presentan a una primer consulta y la persona te hace una reseña, ¿no? Nombre, apellido, edad. Y te pide algún tipo de rasgo. Y cuando empieza el médico a elaborar una historia clínica, entre otras, yo no lo sabré decir como lo dice un médico, muy sencillamente, pero te dice, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, usted tiene antecedentes de familia y te empieza a preguntar hipertensión, diabetes, te empieza a preguntar, ¿no? De corazón y te hace una evaluación de eso para saber tus antecedentes. Es decir, en toda herencia genética hay aspectos negativos. Estoy hablando de lo físico, ¿no? Porque podés heredarlo por una familia, ¿no? Es decir, recibimos cosas maravillosas como herencia, ¿cómo no? Pero también a veces recibimos como herencia enfermedades que a veces nosotros nos encargamos de empeorar. Porque es cierto que del abuelo recibí la diabetes, pero yo no paro de comer dulce todo el día. Me contribuyo yo a consolidar eso. Es decir, hay paradigmas que son heredados y hay actitudes que son adquiridas. Hay paradigmas que uno hereda, cosas, modismo, ¿viste? A veces físicamente, si mirá, tiene esta actitud gestual como el padre, pero mirá como la madre, che, fíjate cómo se pone el dedo, cómo se rasca acá. Y ve, sí, pero, ¿ves? Cosas heredadas. No estoy hablando de cosas sencillas. Pero estas cosas tienen un aspecto de mucha gravedad. Algunas son heredadas y otras son adquiridas. Entonces yo quiero romper algunos mitos con esta palabra y sentar en el tema de cómo levantarse una caída. ¿Sabés por qué? Porque me era necesario plantear este fundamento. Éxito y fracaso dependen de tu elección en la vida. Jesús lo plantea magistralmente en Mateo 7.2. Él dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Es decir, no son las circunstancias de la vida, esas circunstancias que uno le echa la culpa a las circunstancias, a las circunstancias, pero las circunstancias, claro que pueden condicionarte. Sería necio que un hombre adulto no reconozca que no es lo mismo que un chico, suelo decir esta expresión siempre, que ha tenido muchas posibilidades en la vida, no tiene las mismas oportunidades que otro. En el sentido, si tuvo una computadora, dinero, apoyo, recursos, lo envió a estudiar, con aquel que pobre a lo mejor no tuvo oportunidad y tuvo que salir a desandar la vida con miles de desventajas. Ahora, entiendo que eso puede marcar una diferencia, pero hay algo que he aprendido con la edad que tengo y te lo afirmo con todo mi corazón. Las circunstancias te pueden condicionar, pero de ninguna manera determinan a dónde puedes llegar en la vida. O sea, ¿cómo no? Yo tengo que reconocer eso. Pero no es lo mismo, yo me crié solo en la vida, literalmente. Tuve dos excelentes hermanos varones mayores, excelentes personas. Pero no es lo mismo, a ver, no tuve papá biológico, es decir, sí lo tuve, pero no lo tuve, sería un papá ausente. Que después, él conoció a Dios, cambió actitudes y todo, digamos la historia terminó muy bien, pero toda mi niñez y mi adolescencia tuve esa carencia bien marcada y eso en ti es una desventaja. ¿Cómo no? Pero aprendí también que son mis actitudes lo que determina dónde yo puedo llegar en la vida. ¿Cómo yo puedo cambiar mi porvenir, mi destino, teniendo actitudes serias y consecuentes a mi fe en el Señor que pueden provocar un destino diferente? Tú puedes salir, mírame por favor, me voy a poner un poquito así más heavy, más complicadito, pero tú puedes salir de una herencia vergonzosa. Quiero que levantes tu mano y lo recibas. No es que vos tenga una herencia vergonzosa, no, digo, levantá tu mano. Lo que estoy declarando, que tú puedes salir de una herencia vergonzosa. Tú puedes quebrar con eso. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús, porque en la comunidad está establecido, no que porque es así, porque no sé qué, el padre y la madre. Ok, eso ejerce influencia, lo acabo de rescatar, pero señores, vos podés marcar un tiempo nuevo en la vida. Vos te podés levantar aún de la peor crisis de la vida. Cuanto más, cuando tenés fe en Dios, encontraste a Jesús en tu corazón, podés ser un campeón en la vida, a pesar de las circunstancias que vivas. La Biblia cuenta que el rey Ocosías, la historia, que venías y se cayó por una ventana. Por favor, la Biblia no trae mayores explicaciones, pero por favor, total no nos veo, Ocosías, aquí. Hablemos un poco mal desde el poco. Pero pensemos, ¿qué está haciendo el tipo este, el rey, en el tercer piso, en su palacio, en su mega suite, con su televisor de 198 mil pulgadas, y toda la cosa ahí, toda la parafernalia de su séquito, ¿qué hace trepado en la ventana? Probablemente con algunas copas de más, el amigo, probablemente. Se metió entre una reja y se cae del palacio, se pegó un golpe, se pegó un borrazo de tal magnitud que las heridas eran gravísimas. Eso cuenta la historia, ¿no? Es una historia que antes no tuviera mucha trascendencia. Tuve un golpe, una caída brutal. Lo que quiero señalarte es lo siguiente. Nadie en la vida, mírame, nadie en la vida está exento de caídas. Nadie. Nadie en la vida está exento de circunstanciales heridas que la vida te puede provocar. El problema no es el potencial daño que te pueden hacer las heridas, sino el problema es saber cómo reaccionas ante las caídas en la vida. Las caídas generan heridas, siempre es así. Yo soy pastor de seres humanos, ¿viste? Hablo con personas todos los días de la vida. Y me doy cuenta que el trato que tengo con chicos, como me he mantenido muchos años trabajando con la juventud, entonces he visto chicos cuando tenían 13, 14, 15, 16, 17, cómo a los 20 comienza otra etapa, y cómo después de los 30, aunque son hombres y mujeres jóvenes, llenos de vida, pletórico, algunos recién casados, con sus hijos recién nacidos, o en ese proyecto de tener un embarazo, bueno, ahí por ahí más o menos de la etapa de la vida, cómo se van manifestando las diferentes etapas, y cómo las herencias de familias se manifiestan. Cómo van cambiando las actitudes. Vos, es una cosa que es difícil que yo te pueda explicar en 3, 4 minutos lo que uno ha procesado en muchísimos años de vida. Entonces, uno no está exento de caídas en la vida, de circunstanciales, fracasos, querés llamarlo así, más suave, lo suavicemos un poco, un poquito algunos errores. Pero hay algo que debes entender. Las heridas te impiden tu desarrollo, con heridas no se puede caminar, y si lo haces te cuesta el doble. En el camino, el herido en el camino va hiriendo a otros, porque el herido emocional siempre hiere. De ahí la trascendencia de tener una sanidad en nuestro mundo emocional, porque un herido hiere a otros. Entonces, miremos la reacción del rey ante sus heridas. Él va y la primera actitud, escúchame, pastor, bueno, pero él tenía esa fe, él tenía esa... No, no, porque era el rey de Israel. Y recurre a un rey pagano, Baal Seúl, no importa el nombre ahora, tiene toda una trascendencia eso, el dios de Ecrón, o sea, nada que ver con su fe, con sus convicciones, y va y pregunta todo ese catálogo de dioses, a ver si le podían favorecer en su recuperación. Señores, ahí ves la actitud de un hombre ante una caída, ante un golpe. Las crisis te matan, te destruyen, o la crisis es la oportunidad para comprobar que Dios puede levantarte. La pandemia ha sido muy gráfico en esto. Yo veo personas que han dejado de congregarse, y no es una crítica barata, fría, así, para dañar al que está... No, 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 expongo una realidad en la cual me involucro como pastor. Pero, señores, la pandemia ha generado que mucha gente no se congregue más. Y entonces la gente ahora recién está como procesando todo esto, y entonces a la pandemia le atribuyen todos sus males. Yo pensaba, digo, a la hora de proyectar la fe, si hubiese una persecución en la iglesia, de verdad. Como muchas de las naciones del mundo, cada vez de manera más creciente, van manifestando persecución a los cristianos. De hecho, con el afán de visibilizar lo que pasa en otros países, que uno ha tenido la oportunidad de pisar esa tierra y saber que ahora pasa eso, en mis redes sociales subí un video sobre lo que pasó el domingo de Pentecostés en una provincia, Ogo, en Nigeria. Y entraron en el culto dominical y mataron a 50 personas extremistas y mataron a los hermanos en la fe. Yo pienso en las convicciones que tenemos como cristianos. Pastor, usted está hablando todo en un extremo. Ok. Puedes tener esa visión en esta parte del mundo occidental, nos parece tan lejano, y entiendo que uno lo vea demasiado lejos a eso. Pero hoy nuestra libertad como cristianos cada vez está más cerciorada, más limitada para expresar nuestras convicciones. Y por lo que veo, no hay apetencias de cambio con las ideologías que se plantean, tu fe, tus convicciones como cristianos, cada vez son más manipuladas, más intimidadas. Lo que quiero decir es que este hombre, entre la crisis, tuvo la oportunidad de comprobar que Dios podía levantarlo, pero no, él apela a ese Dios de Ecrón sobre su recuperación. Un hombre herido, un hombre golpeado, con una herencia de malos ejemplos, tiene esa actitud. Una vez más, todos podemos tener golpes en la vida, pero para ponerte de pie nuevamente, hay que aprender a escuchar la voz correcta. Yo le pedía al Señor hoy, te lo digo corazón, no es una muletilla, una frase armada, tener la gracia para expresar esto de la manera más contundente, de tal manera que a vos te sea de bendición. Que yo pudiera captar la atención de un público sumamente joven, pero de algunos que ya tienen algunos años vividos, ¿no? Es decir, si yo pudiera transferir esto con inteligencia, de tal manera que vos podés entender que para ponerte de pie nuevamente en la vida, hay que aprender a escuchar la voz correcta. El hombre apeló a Baal, Seúl, Dios de Ecrón, podría haber sido, no sé, pero nada que ver con sus convicciones, con la fe que sostenía una nación. Por eso, quiero que recibas esto, ¿viste? Y lo atrapes con todo tu corazón. Escuchá la voz de Dios, que te dice, podés levantarte, podés seguir adelante, si me buscás, si pedís perdón, si cambias de actitud, habrá un tiempo nuevo para tu vida, te podés romper con una herencia de maldición, con hábitos adquiridos, con ejemplos de malos hábitos, se pueden quebrar en el nombre de Jesús. El problema es que mucha gente escucha a cualquier gente. Y hoy hay demasiada gente escuchando a cualquier gente. Me voy a meter en un tema complicadito también, que aquí me separa un abismo, porque voy a decir, no, el pastor que está viejo ya, entonces, es buena onda, el pastor todo bien, pero claro, él tiene una percepción de la vida distinta, yo soy de las redes sociales, yo soy de esta gente, él lo ha tenido que importar, yo me nací, me crié en este formato, pero él viene de otro lado. Y entiendo, entiendo esas estructuras pensantes que a lo mejor me quieren distanciar de vos. Pero señores, hoy existen los maestros de la vida que te enseñan cómo vivir. Y están por todos lados. Ellos hablan de su manera humanista, de entender la vida. Yo les llamo ciegos guía de ciego, que no es muy original, porque ya lució Jesús hace muchos años atrás, así que no es mía la frase. Y hoy hay gente que habla y habla, entonces vos apretás estos dispositivos que tenemos y ahí encontrás de todo tipo de gente que te hablan de todo, pero déjame irme al ámbito religios, cristiano, si no te gusta religioso, evangélico, como quieras llamarlo. Y ahí vas a encontrar todo el mundo, como tiene acceso a un dispositivo, enseña su perspectiva y habla, y encontrás chicos sumamente jóvenes, talentosísimos, brillantes, hermosos, con un porvenir espectacular, pero hablando cosas, tal vez correctas, pero fuera de tiempo, y te enseñan sobre la vida, sobre el crecimiento de la iglesia, sobre el desarrollo, sobre las cosas, y son los que tienen la capacidad, porque tienen la expresión, tienen la palabra, tienen los recursos técnicos, saben hacerlo, y eso es muy valorable, muy valorable. El problema es el espíritu que te transfieren. por eso hay demasiado, hay falta de sustento, gente que no, no puede ponerse de pie, ciegos, guía de ciegos, y generalmente, dicen lo que la gente quiere oír, y el problema es que nuestra generación, la gente busca cómplices, no busca guía. ¿Ves? No, por favor, no consultes a cualquiera, no escuches voces extrañas, viste, a veces hay amigos, parientes, que no digo que sean mala gente, pero no tienen un sustento de vida, para añadirte valor a vos, no digo que a lo mejor ellos quieren desearte el mal, pero no tienen la capacidad, para poder ponerte en el camino, que Dios tiene para tu vida, gente que a veces no tiene valores, no tiene propósitos, por eso insisto, por favor, y a mí me dicen los chicos que manejan las redes, pastor, si usted se expresa de esa manera, no le va a ayudar a conquistar seguidores en las redes sociales, porque se supone que usted tiene que congraciarse, y no atacar, oígame, yo no ataco, digo, estoy tratando de, de alguna manera, presentar mi percepción como pastor, y si a mi edad no lo puedo decir, entonces me dedico a otra cosa. Cuidado con las redes sociales, y cuidado con lo que escuchas, que no es inocente, lo que quiero pedirte, que disiernas por favor, el espíritu que transmiten, que valores, y que no te reste, el valor que tu iglesia tiene, tus pastores tienen, la gente hoy tiene cantidad de gente, que les condiciona su manera, oiga, usted va al médico, y le pregunta medicina, va al ingeniero, le pregunta cálculo, va al electricista, y le pregunta de cable, no sé, por decir alguna cosa, pero al pastor, se le pregunta las cosas del espíritu, no es malo pedir oración, no es malo hoy apelar a, no a una dependencia de un hombre, pero eso no es correcto, pastor, ¿por qué me pongo hoy? no sé si es tu problema, pero en las cosas trascendentes de la vida, en alguna etapa, ante cosas trascendentes, no es incorrecto pedir un consejo, una oración, una guía, porque caídas se pueden dar en la vida, pastor, defina eso, con mucho gusto, desánimo, desaliento, pecados, crisis, decepciones, se da en la vida, el problema es que la voz equivocada, te lleva por el camino equivocada, a actuar por impulsos del momento, a tomar decisiones bajo presión, por eso es la sentencia, que el hombre de Dios, porque ellos lo definían, el agente le decía, hombre de Dios, dice el rey, ok, si soy hombre de Dios, ¿verdad? no me manipulen con ese concepto, es como que dice, mi iglesia es mi casa, bueno, si es tu casa, compórtese conforme a la casa, no manipule con esa palabra, hombre de Dios, bueno, si soy hombre de Dios, entonces, el problema es la voz equivocada, la sentencia fue, no te levantarás, en el verso 4, leímos, 4, mírame, por favor, levantá tu mano y atrapá esta verdad, si la pones en las redes sociales, fuera de contexto, la gente va a decir, ¿qué dice? pero pone el contexto, lo va a entender, mira, solo la actitud correcta, unida a la voz correcta, te levanta, ¿ves? te lo voy a repetir, la actitud, está buena eso para Twitter, por ejemplo, la actitud correcta, unida a la voz correcta, te levanta, porque, el profeta le dijo, así que el rey de Israel, fue al Dios pagano, a buscar consejo, decile, que dice Dios, que no se va a levantar de la cama más, y que esas heridas, que hoy se es un golpe, que potencialmente se pudieran curar, con esa actitud, decile que se muere, que no se va a levantar, el problema es, a mí me parte el corazón, porque hay gente que está postergada, que pudiera levantarse, por favor, mírame, a mí me compromete estas cosas, de decir, yo lo tengo en claro, no creas que soy un improvisado, cuando abres el corazón, cuando busques una iglesia, aprende a mirar trayectos, trayectoria, los frutos de una vida, su familia, su actitud, su integridad, su actitud ante la vida, ante el dinero, ante su familia, aprende a valorar, si el mensaje que predica, primero le funciona a él, es como si yo quisiera, darte una clase hoy, acerca de fútbol, y cuestionarlo a Messi, y entonces yo me pongo, una pelota acá, y resulta que no puedo hacer, ni tres jueguitos consecutivos, con la pelota, no soy creíble, para enseñarte, sobre cómo ganar, la copa américa, no sé si es un buen ejemplo, pero en ambiente joven, que somos futboleros, lo entendemos, mínimamente, necesita que el tipo, acierte a la pelota, y sepa, para que tenga, algún tipo de respaldo moral, para que enseñe algo, si el mensaje que predica, primero le funciona a él, mirá el salmo 92, el 12, 13 y 14, esos salmos, viste que hay que aprenderlos, no te queda otra, que memorizarlos, que guardarlos, que atesorarlos, en el corazón, fantástico, nosotros lo cantamos, por eso lo aprendimos, muy chico, porque era una canción, le habían puesto música, a la Biblia, entonces se aprendía, la Biblia, se cantaba mucho, los textos textuales, de la Biblia, las melodías, no eran muy creativas, debo reconocer, pero se aprendía, la Biblia cantando, y entonces, el salmo 92, dice así, el justo, florecerá como la palmera, crecerá alto, como el cedro en el Líbano, hablo de una condición, de una madera espectacular, que nacía en el Líbano, digo esto, para los que no lo saben, plantado estarán, en la casa del Señor, florecerán, en los atrios, de nuestro Dios, aún en la vejez, fructificarán, estarán llenos de savia, y frondosos, para anunciar, que el Señor, mi rock, es recto, y que en Él, no hay injusticia, diga conmigo, el justo, florecerá, como la palmera, vos tenés conciencia, de lo que es una palmera, vivimos en una parte, de acá, de nuestra provincia, que no tiene palmeras, solo son injertadas, no nacen naturalmente, yo, se me ocurrió con Silvina, poner una palmera, en el frente de mi casa, Silvina fue, la buscó, y las trajo, unas palmeritas así, cuando fuimos a vivir ahí, estaba linda, pero eran pequeñas así, si el que conoce mi casa, sabe, y entonces la plantamos, con, no teníamos mucha expectativa, de gran crecimiento, la verdad que estaba linda, para ponerla, pero no corresponden, a nuestra tierra, hermano querido, eso ha crecido, ya tienen cuatro metros, ya pasaron el techo, de nuestra casa, y el tema es, que hay una que, por la ignorancia, por no saber, de jardinería, la plantamos muy cerca, al borde de una casa, de la casa, y eso ha crecido, en la magnitud, y ya nos han dicho, oiga, corte eso, de hecho, hay una, teníamos un desagüe arriba, y la palmera, lo hizo añicos, a la chapa, por la presión, y lo levantó, así, el crecimiento natural, de la palma, fue un hermano, acá en la iglesia, esos que saben hacer de todo, y me ayudó, no sé cómo, traerlo, Cristian, me ayudó, Cristian pasó, y más o menos, bispastor, esto va a tener que hacer algo, así bien, música suspensa, el tema es que, cómo, crecerá, como la palmera, y me dice, las raíces, entonces me pongo a ver, para ver cómo va a ser, y me dice, proporcionalmente, lo que ha crecido para abajo, lo tiene, para arriba, lo tiene para abajo, es por eso, que resisten los vientos, se caen todos los labios, y la palmera, tiene flexibilidad, ore por mi palmera, por favor, el justo florecerá, como la palmera, crecerá alto, como el cédulo del Líbano, plantado en la casa, en la casa del Señor, no en la mía, en la casa del Señor, florecerán, en los satios de nuestro Dios, aún en la vejez, por eso, está fructificado el pastor, está joven, fuerte, lindo, bonito, activo, ninguna amén, hermano, qué fuerte, si ando con el autaro, en la calle, alguien me dice, tu hermano, ¿qué edad tiene? le dicen al autaro, hablando de mí, amén, ojo, ¿por qué me silbas? estarán llenos de sabias, frondosos para anunciar que el Señor mi rock es recto y que en Él no hay injusticia, mírame por favor, esto dice mucho de la iglesia local, los que están plantados en la iglesia florecerán, no solo los que simpatizan con la iglesia, está lleno de simpatizantes de iglesia, buena onda, me gusta, si está acá, yo me siento bien ahí, buena gente, buena gente, algunos dicen, pueden irse, pero otros no, dicen, buena gente, son buena gente, hay mucha gente que adhiere, si, yo vivo en las calles, te conoce todo el mundo, bueno, saludo, todo, lindo, todo bien, eso es simpatizante, los que asisten de vez en cuando, yo estoy hablando de los que han echado raíces en ella, entonces, yo tengo una pregunta para ustedes, ¿cómo sabes si tienes raíces en la iglesia? ¿cuán profundas son esas raíces? y la respuesta es muy sencilla, ¿qué tan fácil es que alguien te saque de la iglesia? a veces encuentro personas en la calle que me dicen, pastor, yo antes iba a su iglesia y ahora la verdad, ¿dónde quedabas? ¿fuiste o no fuiste? ¿dónde era? ¿cuándo es la reunión? ¿los domingos? no, no, los lunes, las cuatro de mayo, la promesa del Salmo 92 es, los que están plantados en la casa, florecerán como la palmera, a veces me pongo así de pie, porque estás ahí con una cara así, de repente querés poner novio, ¿cómo vas a conseguir novio con esa cara? levantame la mano en alto, poneme cara de palmera, por favor, ¿no sabes cómo es la cara de palmera? levanta tu mano así, quiero que digas conmigo al vecino que está al lado, pero con carpa sin que yo me entere, decíle, decíle, me parece que están hablando de mí, decíle, no, pero yo no me tengo que enterar, no, pará, decíle, pero con carpa, yo voy a florecer en la iglesia, ponele un poco de onda, caramba, dale, voy a florecer, porque estoy plantado en la casa, todo hace pensar, que en los próximos años, voy a dar frutos, a mí me parece que esta iglesia va a saber de mí, y vos que no me crees, un día me vas a pedir, por favor, no, no, eso no le digas, la promesa es que los que están plantados en la casa, florecerán como la palmera, porque un árbol que crece con raíces profundas, ni 10, ni 20, ni 100 hombres pueden removerlo, pero cuando la planta es débil, hasta un niño la arranca, puede arrancarla, eche raíces en su iglesia, es por eso que hay tanta gente que lo desarraigan, y los pastores nos preguntamos, ¿y por qué no viene más? Porque lo encontró en la calle, le dijo que no, que no viene más, y no viene más, claro, porque no hay raíces, señores, pero yo estoy predicándole a una generación que no se mueve, a una generación de convicciones, a hombres y mujeres de fe que están plantados en la casa, que están sembrados en un propósito, quiero que lo recibas, porque en la segunda parte del pasaje que leímos, vemos que el deseo de Dios es que florezcas en tu vida, la palabra florecer, quiere decir que vas a tener vida abundante, una vida que lleve frutos, porque los que están en la iglesia florecerán, entonces eres parte del trabajo, del liderazgo de la iglesia, que ayuda a que otros florezcan, es por eso que hoy hay cinco mujeres, y un matrimonio que acabo de irse, Pablo y Claudia, que van a administrar el encuentro, ¿por qué usted cree que esa gente va? ¿Tiene recompensa económica? No, ¿tiene algún tipo de gratificación humana? ¿Tiene la satisfacción de ser servidores, servidores y honrar a esa gente y mañana cuando vuelvan a verles que se han restaurado por Dios? Eso no tiene paga, no se puede explicar con palabras humanas, venir una noche como esta y predicar a un auditorio con miles de gente, no tiene una paga humana en la satisfacción que uno siente, ser un formador de una generación, claro, eso ha costado esfuerzo, ingratitudes, juicios, chisme, gente que se te levanta, que te enseña cómo tenés que ser la iglesia, cómo tenés que ser un líder, como ellos nunca han hecho nada, pero te enseñan de todo, pero ¿sabés la satisfacción de ver estos jóvenes aquí? Que mañana serán gente de trascendencia en nuestra comunidad, yo le estoy hablando a los mejores padres de Córdoba, van a engendrar hijos, que será una bendición para la comunidad, le estoy engendrando, le estoy hablando a mujeres, jóvenes, que mañana darán a luz, a hijos, que será una bendición esta comunidad, le estoy hablando a hombres y mujeres que potencialmente en los próximos años estarán en los lugares de autoridad, ejerciendo influencias como docentes, como decanos en las universidades, como rectores de las casas de estudio, empresarios que van a generar dinero para darle una paga justa al obrero, pero van a tener dinero para honrar y establecer el reino de Dios, bendito sea el Señor, le estoy hablando a hombres que hoy están cursando su materia en la universidad y que no hacen catarsis en el Twitter y dicen a las 4 de la mañana, ¿por qué tengo que ir de la escuela en la mañana? le iba a decir que eran bobos, pero no me atrevo porque no corresponde decirle bobo al bobo, pero yo le diría qué honor podría estudiar, porque me estoy forjando un destino, me estoy forjando un carácter, porque aprendí a no vivir de la dádiva, a no vivir del otro, a no estar esperando que el otro me dé, sino a gestarme mi propio destino y saber que voy a florecer un día, tener la dicha que voy a conformar un hogar, que voy a cambiar un ejemplo de malos hábitos, que la historia de mi familia, de los Sergio, de los Claudio, de los Dylan, de los otros, gente que ha tenido, pero le han golpeado la vida, pero dicen no, 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 yo me voy a levantar en el nombre, no voy a ser uno más de la estadística, no, 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 yo voy a cambiar la historia, la lucha viene difícil, el juicio de la gente es complicado, pero Dios dice te vas a levantar, te vas a levantar, te vas a levantar, te vas a levantar, te vas, oigan, te vas a levantar, sabes, el diablo es, las consecuencias de desobedecer a Dios, generan esa cuestión, el profe te dijo, no te vas a levantar, así no te vas a levantar, con balse, o olvidarte, y se murió, con sus heridas, gente que pasa la vida, hiriendo a otro, y se muere con sus heridas, no es tu caso, porque hay un Cristo, yo no puedo terminar sin hablar de Jesús, que murió en la cruz del Calvario, para darte vida, vida en abundancia, y que murió para que tú vivas, quiero que lo recibas, te puedes levantar, te puedes levantar, te puedes levantar, no engendra el resentimiento, a quien te dio a luz, eso es el problema, así pasaron cosas, eso es el problema, vos vas a gestar un tiempo nuevo, al contrario, te transformas en un sanador, para los otros, en un bendecido, así tranquilo, las cuentas están pagas, yo ahora voy a hacer que te voy a bendecir, porque hay un destino de gloria, sobre mi vida, yo soy mucho más, que circunstancia, circunstancialmente, tuve crisis, tengo problemas, pero a mí me inspira un destino, salude su destino de gloria, salude, salude su destino de gloria, yo con Dios, mayoría en todos lados, en todos lados, en todos lados, pastor, pero mirá que yo he sufrido mucho, lo sé, lo sé, lo sé, pastor, abusaron de mí, y eso es, y eso es complicado, pastor, me estafaron, y eso es difícil, pero hay un Dios que puede llegar donde nadie llega, ¿sabes? Sanar lo que nadie sana y restaurar lo que nadie restaura, es el Dios que estamos predicando, yo te profetizo en el nombre de Jesucristo, que te vas a levantar, porque la actitud correcta, unida a la voz correcta, te levanta, pero de cuantas crisis, el diablo te inventa en el nombre de Jesucristo, por la fe, recibilo, 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 mirá, termino con esto, cuando uno es joven, se deja impresionar, bueno, joven y no tan joven, es injusto decir eso a los chicos, está mal, de mi parte, la gente se deja impresionar por las apariencias, amamos las apariencias, pero debes entender algo, solo son eso, eso, nada más, fachadas, apariencias, por favor, no te compares, me decía un joven los otros días, muy honesto, muy lindo, por cierto, me hizo pasar un rato fantástico, dialogando con él en la oficina, con sus 22 años, me dice, a veces estoy horas, viendo historias de Instagram, ¿y cuánto tiempo? Horas, y voy a, te mido la cabeza así, y después tengo una sensación de insatisfacción, porque no soy ni el uno, ni el otro, yo no sé si miro el este, miro el otro, y miro el otro, esta generación, en donde lo visual ha cobrado tanta importancia, porque eso de que una imagen vale más que mil palabras, entonces te venden imágenes, pero luego viene la decepción, el rey envió a buscar al profeta por la fuerza, ¿cómo vas a tratar así a tu autoridad espiritual? Por la fuerza, tráigamelo, si no quiere venir, me lo traen preso, y que me sane acá, que me sane acá, che, Elías, estamos hablando de Elías, ¿podrías venir a hablar por mí? ¿sabes qué? Me tomé unos tragos de más, me subí arriba, me pegué un golpazo, pues ahora por mí. No, 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 traiga la arrogancia, yo soy el rey, tráigalo, tráigalo, de tantos arrogantes, insolentes, atrevidos, por eso el juicio de Dios no te, por eso usted es gente que no se levanta. Tu desarrollo en tu vida espiritual, tiene que ver con la relación que establezca, con tu autoridad espiritual. ¿sabes por qué digo esto? Porque vos caminarás y trabajarás en lo que respetes, en lo que admires, no en lo que cuestiones y en lo que envidias. En la vida no se aprende por envidia, hijo, se aprende por admiración, se aprende por respeto. Por eso hay que reconocer el corazón paternal de Dios. Tú puedes ir a Él esta noche, ir al Señor, no importa en la condición que te encuentres, si tienes un corazón honesto, Él puede restaurarte, levantarte, y decime una mena esto, y posicionarte en un nuevo día. Termine diciéndote que te vas a levantar en el nombre. Quiero establecer esta sentencia sobre tu vida, te vas a levantar en el nombre de Dios. Yo sé que voy a escuchar buenas noticias, debo, estoy persuadido que te vas a levantar, hijo, que algo poderoso Dios va a hacer, que una puerta grande Dios va a abrir, que un milagro viene de camino. Yo veo este auditorio casi completo, nos queda aquella franja, como unos 200 lugares más. Señores, hay que ganar nuestra generación para Dios, hay que llenar de adolescentes la iglesia, mañana la gente, hay que multiplicarnos. Si una esperanza le queda a nuestra Córdoba, esa esperanza está en la iglesia de Jesucristo, que gane a otras personas para Cristo, que salga a las calles a levantarlo al otro, a bendecirlo al otro. El próximo sábado, no puede pasar un sábado sin invitar a un amigo, decirle vení, Dios te ama, el Señor puede dar un milagro en tu vida, algo bueno Dios puede hacer en ti, recibirlo en el nombre de Jesús.